Sopla la trompeta en Zion. Sopla la trompeta en su corazón, en su hogar, en las ciudades, en todo lugar. Este es el tiempo, una convocatoria santa. Estos días que estamos pasando es un tiempo de consagración. Y oímos el corazón del Señor llamándolos algo más alto, separarnos, consagrarnos, separarnos del mundo, de estas cosas que nos mantienen lejos de Él y agarrarnos de Él. Escuchar su voz y callar todas las voces alrededor y que solamente escuchemos una sola voz en este tiempo. Subir más alto para ver lo que Él está haciendo. Lo nuevo que Él está haciendo. La iglesia está surgiendo. La preciosa iglesia está creciendo en este tiempo, ahora mismo. Estos días, estos 40 días, estos 21 días entre las trompetas y los tabernáculos. Creemos que es el tiempo de venir juntos como uno para escuchar su voz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!